Noticiero Univisión se llena de satisfacción al participar en la vigésima primera edición de los Premios Rey de España 2013 con el reportaje de investigación sobre el relámpago del Catatumbo. En Madrid, el próximo mes de abril de 2014, con la presencia de los Reyes de España, Juan Carlos I y Doña Sofía. Estos premios son convocados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y cuenta con la participación de profesionales de la comunicación social de los 22 países iberoamericanos Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Israel y el Principado de Andorra y Marruecos. Este año se concederá por segunda vez el Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible que cuenta con el patrocinio de la Fundación Aqualogi. En este renglón, Noticiero Benevisión está nominado con el reportaje especial sobre el relámpago del Catatumbo y las bellezas naturales que lo rodean, realizado por nuestra ancla de la Emisión Estelar, Elianta Quintero. En el reportaje se muestra este fenómeno electroatmosférico, calificado como la primera tormenta eléctrica, nube a nube del planeta, y realizó un trabajo exhaustivo de la cuna de este fenómeno en el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel. También plasma en su trabajo de investigación el esfuerzo de un grupo de personalidades que busca declarar el relámpago del Catatumbo patrimonio natural de la humanidad.